¿Qué significa la visita de Xochitl hoy aquí en Aguascaliente, Leo? Bueno, significa que será la próxima presidenta de la República, la primer mujer presidenta en este país. Significa que representa la valentía, que es la que cuando le dijeron un no y no le quisieron abrir la puerta, ella supo cómo entrar. Significa que es la voz de muchas familias que no han tenido los tratamientos médicos para sus hijos, que no han tenido los diagnósticos. Eso significa la visita de Xochitl, significa la voz de muchas mujeres que siempre han recibido un no y que ella, a pesar de las adversidades, ha salido adelante, que se le ha puesto enfrente al poder presidencial. Eso es lo que significa. Significa la esperanza presente, significa el futuro de nuestro país y significa que, como lo hizo en Aguascalientes, lo hará en los demás estados y que pronto México va a cambiar. Significa la unidad, significa no a la división, significa no a la discriminación, significa un gobierno de una mujer bien administrada, donde nos va a respetar a todos independientemente de nuestra ideología o de nuestra actividad, donde ella no nos va a etiquetar por cómo pensamos, donde no nos va a etiquetar por lo que nos dedicamos. Eso significa la visita de Xochitl, la empatía, la valentía, significa la sensibilidad y unas cualidades reunidas en esa mujer que representa a la mujer mexicana. Eso significa.